Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es una jornada. Si ustedes observan... Sí, está todo muy tranquilo. Hasta hace rato estuvo lloviendo, pero... por tiempos cortos, ahora está comenzando a... ¿A lloviznar de nuevo? Pero es tenue la llovizna, ¿no? Claro, no llueve. ¿Y frío, Marce, o no? No, no, está agradable. No, 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 no está frío. ¿Dónde estás? ¿En la terminal? ¿En qué lugar estás? ¿Cómo? ¿Dónde estás ubicado? Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Jombo, Titalverde. En una de las calles. Esta es Lucas Córdoba, acá en el centro de la ciudad. Bien. Marce, bueno, ayer veíamos un nuevo accidente que ocurrió ahí en la ruta 157, ¿no? Donde recordemos que semanas atrás sucedió una tremenda tragedia que le costó la vida a 15 personas. Claro, este accidente se registró y aproximadamente a 5 kilómetros de distancia. De ese lugar, del cruce de la ruta 308 y 157. Claro. La ruta 157. Bien. Este automóvil circulaba de sur a norte, lo hacía desde Buenos Aires hacia la provincia de Salta, en un viaje a una familia. Y, bueno, en un sector que es una recta muy larga, en la 157, esto es, antes de llegar a la Madrid. Sí. Bueno, en una curva, el chofer de este automóvil perdió el control y dio varios tumbos quedando en posición normal. Gracias, bueno, a que llevaban puestos los cinturones y que el auto no se rompió tanto, en el sentido de que el techo quedó en su posición normal. Bueno, por suerte. Y pudieron salvarse. Bien. Cuatro personas. Un matrimonio con sus dos hijos que hacían un viaje hacia la provincia de Salta. De Buenos Aires a Salta. Sí, de Buenos Aires a Salta. Nosotros conversábamos ahí también con el dueño del automóvil y dijo que venía transitando normal, o sea, la ruta que está en ese sector, o sea, está demarcada la ruta, pero hay deformidades en la cinta alfáltica. Bien. Justo en ese sector también hay deformaciones. Por eso, a la hora de conducir hay que estar atento. Hay que tener cuidado, disminuir la velocidad. Hay que ver, sí, la velocidad. Justo ahí es una curva. Se le empalmen la ruta que va hacia las termas. Justamente antes de llegar, en esa curva, bueno, ahí es donde se despistó este automóvil. Marcy, te pregunto, recorriste ayer la ruta, la 157, estuviste en la zona del accidente también donde perdieron la vida estas 15 personas, 15 jubilados. ¿La demarcación, la señalización, es la adecuada, es la correcta? Bueno. ¿Hubo algún cambio? Sí hubo cambios, pero falta mucho más. Comenzando desde acá, desde la ciudad de Juan Bautista, por ruta 308, en una gran parte, o por lo menos unos 15 kilómetros, está demarcada la ruta. Bien. Está marcando lo que es la banquina. La línea del medio no está demarcada. Después, más adelante ya, queda la demarcación que tenía anteriormente. No se nota mucho, porque con el tiempo y el tránsito, se va borrando. Está demarcada, pero medias, entonces. Claro, está marcada en su totalidad, la 308. No posee banquina, no se ha sumado, o sea, no se ha puesto cartelería en lo que es el tramo de la 308, pasando por Granero. A partir de Granero, hasta la 157, es pavimento. Es donde ocurrió el accidente. No está... Más adelante. Sí. Toda esta parte del pavimento no está demarcada. No está... Y hubo varios accidentes con víctimas fatales también. Y estuviste en la zona del accidente ayer. Claro. Y ya, claro, cuando vuelve... Antes de llegar al terraplén, cuando vuelve de nuevo el asfalto, ahí ya, de nuevo, está demarcada. Está demarcada. Y cartelería... Ahí se pusieron carteles... Han colocado cartelería nueva. Ah, bueno. Y un cartel que indica que está llegando al ciento... Sí. O sea, está aproximándose al ciento... Sí. Lástima que lo colocaron ahora, ¿no? Después del accidente. Qué lástima. Y todavía hay varias rutas que no están demarcadas, como por ejemplo, si nos vamos hacia el otro sector, que está para Escaba, que sigue siendo la ruta 308, que pasa por Marapa y por diferentes localidades que son muy urbanas, no está demarcada. Perfecto. También hubo accidentes fatales y que en algún momento, después de los accidentes, se hizo ese trabajo. Está claro. Marce, cambiando de tema, ¿hubo una protesta ahí en la comisaría de Alberdi? Sí, lamentablemente... ¿Qué pasó? Un vecino que fue robado en cuatro meses, en cuatro meses, tres veces. Y a punta de pistola. Lo tienen marcado, claramente, sí. Claro, ingresaron de manera violenta, los golpearon, en la primera oportunidad, fueron golpeados también, en la segunda, se llevaron el vehículo, y la tercera, que fue viernes pasado, bueno, los golpearon, y se llevaron sus pertenencias. Hay un video de la Cámara de Seguridad, que muestra en el momento cuando están cargando un LCD, y que uno de los malhechores intenta tapar o sacar la patente de un automóvil que se encuentra estacionado alrededor de la casa, ubicada acá en Los Arroyos, que es el departamento albergue. Bueno, cansado de tantos robos, y que no hayan detenidos, y que no se les haya encontrado la cosa, y se les haya sustraído, bueno, han realizado una protesta en tribunales. ¿Cómo está este hombre, la víctima? ¿Cómo? ¿Cómo está de salud, la víctima? No, está bien, está bien. Solo, bueno, están bien en el sentido físicamente, pero psicológicamente deben estar muy afectados, claro. Psicológicamente, no. Por esta situación. No están bien. Bien. Porque quedan con temor. Después de la protesta en tribunal de Concepción, los vecinos, que también sufrieron la inseguridad, vinieron acá a la comisaría de Alberdi, donde se llevó a cabo también protesta con quemar cubierta. Perfecto. La última consulta, Marce, los obreros del Ingenio Santa Bárbara ayer realizaron una asamblea, ¿qué resolvieron? ¿Tenés idea? Bueno, claro, ellos anuncian nuevamente en la jornada de hoy el corte a las 8 de la mañana a la altura del Arroyo Barrientos. Como ayer, si no se logra juntar una cantidad de personas, obreros, del Ingenio Santa Bárbara para realizar el corte, bueno, ayer no se lo llevó a cabo justamente por esto. Perfecto. bueno, se van a autoconvocar a las 8 de la mañana y bueno, si tienen gente, van a cortar la ruta a la altura del Arroyo Barrientos, este es Aguilar. Bien. Marce, muchísimas gracias por el informe completísimo, de todo lo que está ocurriendo en el interior. Hasta luego.